Hola, ¿qué tal? John Talley aquí con Parsila.com. Hoy vamos a estar inspeccionando el extremo superior de nuestra Honda Rancher 350 del 2003. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esta? Bueno, actualmente cuando ella se calienta, comienza a soplar un poco de humo azul, pues algo pasa con la cabeza o el pistón o los anillos. Bueno, vamos a levantarla, vamos a encenderla, dejar que se caliente y entonces vamos a hacer una prueba de compresión. Eso me dará un punto de referencia con lo que pasa. Luego de eso, vamos a quitarle los plásticos, sacar el tanque de gasolina del medio y entonces vamos a comenzar a desmantelar el motor. Pues si están listos, déjenme agarrar un par de herramientas y les enseñaré cómo se hace. Bien, esto va a ser un nivel de habilidad 3, pero no le tengan temor, no va a ser tan malo. Vamos a repasar por algunas de las herramientas que van a necesitar para desmantelar esto. Primero, van a querer conseguir un par de trinquetes buenos, uno de 3 octavos, uno de 1 cuarto de pulgada. También van a querer conseguir una llave de tubo grande, porque con la experiencia que tengo, estos tornillos de cabeza están bien apretados. Además de esto, van a necesitar un surtido completo de extensiones ya sean de media pulgada o de 3 octavos, o un cuarto de pulgada también, por favor. Eso les hará la vida mucho más fácil cuando intenten llevar los trinquetes allá abajo para sacar el surtido de tornillos y las tuercas. En cuanto a los casquillos, ¿qué van a necesitar? Bueno, necesitan una gama de uno de 8 milímetros hasta alrededor de unos 14. Más allá, necesitarán un casquillo de bujía y un allen de 6 milímetros. En cuanto a las llaves regulares, solo necesitamos una de 10 milímetros, una de 14 milímetros, necesitamos un par de destornilladores buenos, de cabeza plana y uno Phillips, una pequeña barra de palanca. Posiblemente la necesitaremos para levantar el cilindro. Además de eso, unos cortadores laterales, unas pinzas de punta, aguja y con esto bastará con las herramientas. Ahora, si pueden, vayan a nuestro sitio de internet y refiéranse a nuestros diagramas de piezas separadas. Esto les dará una idea y una imagen de todo lo que vamos a desmantelar para que no les falte nada. Pues, cuando tengan sus herramientas juntadas, tengan su computadora abierta y están mirando este diagrama de piezas separadas, podemos comenzar. Bien, ya tenemos la temperatura, lo que vamos a hacer es hacer una prueba rápida de compresión y solo ver en dónde queda. Yo diría que definitivamente vamos a tener un problema aquí porque esta bujía está negra sabache con una cantidad sustancial de aceite, pues definitivamente algo pasa por ahí adentro. Lo que estamos buscando aquí es algo hacia el norte de 90 PSI, pues lo que tenemos que hacer es mantener ese acelerador abierto, arrancarlo alrededor de cuatro o cinco veces y ver qué tenemos. Bueno, al parecer llegamos alrededor de 65, 65 así es. Evidentemente hay algo ocurriendo adentro de este motor, pues vamos a seguir adelante con quitarle los plásticos, sacar el tanque de gasolina del medio y comenzar a desmantelar. Primer paso, vamos a desconectar la batería. Lo que posiblemente haré es sacarla por completo, ponerla en un cargador de goteo, así estamos absolutamente seguros de que tenemos una batería calentada cuando vayamos a reiniciar de nuevo. Vamos a seguir a sacar algunos de estos plásticos del medio. Como pueden ver, este plástico se ve un poco rugoso, pero ese se tocará en otro video. Por ahora, no estamos preocupados con eso. Haremos un buen recorrido y entonces lo haremos lucir mejor. Estoy usando unos cortadores laterales para bien cuidadosamente sacar estos pequeños remaches de plástico. Esas cosas son muy económicas, así que cuando estén listos para ordenar sus piezas, no se olviden de añadir esto en su canasta. Algo que no he mencionado aún es que podemos comenzar llegando a las secciones distintas que van a querer empacar y etiquetar sus tuercas y tornillos, porque todo luce muy fácil ahora mismo, pero cuando la pones de regreso es un poco difícil. Todo va a salir volando de la máquina, pero cuando llegue la hora de volver a montarlo, van a mirar a uno que otro tornillo o tuerca y preguntarse en dónde iba eso. Bueno, seguimos adelante con la caja de aire. Solo necesitan aflojar el cepo que va por detrás del carburador en este canal de inducción de aire. Entonces, hay una manga debajo hacia la caja del cigüeñal para su conducto y entonces hay un tornillo de 10 milímetros hacia el fondo de la caja del filtro de aire. Pueden actualmente alcanzarlo si van derecho por aquí y se encuentra ahí en el fondo. Prosigan con sacar este remache de admisión aquí y tan pronto los tengamos la unidad, se deslizará hacia atrás y podemos llevarlo todo como un ensamblaje. Bueno, próximo seguimos con apagar el combustible. Ahora podemos desconectar la línea de combustible. Posiblemente necesiten poner una bandeja por debajo porque me imagino que un poco se va a gotear. Sacar estos conductos del medio, sacar esto también. Sacamos la línea de combustible y entonces hay una conexión eléctrica para el calentador del carburador. Alcancemos por debajo de ese borde, hay una lengüeta que se halla hacia arriba y se soltará. Vamos a aflojar ese cepo que va con la bota de toma de aire frente al carburador y ella debería desprenderse. Luego agarra una llave de 14 milímetros y saquemos el obturador y vamos a sacar esta cubierta. Solo hay un phillips sosteniéndola y eso quita la conexión con el cable de acelerador. Podemos levantar esta pequeña bota y agarra una llave de 10 milímetros, desataremos eso y lo destornillaremos hasta que se despegue. Levantarla por de este pequeño canal, traerla alrededor y salió. Bueno, vamos entonces a sacar el tanque de combustible. Básicamente hay solo tres tornillos de 10 milímetros sosteniéndolo, dos al frente y uno justo en el medio hacia atrás. Hablar este mango hacia afuera porque atraviesa un pedazo de plástico que llega a la válvula de apague para el tanque. Eso necesita ser destornillado y sacado antes de que lo podamos levantar hacia afuera. Asegúrense de alimentar la manga hacia afuera, llevarla hacia atrás y levantarlo hacia afuera. Demonios, está muy pesado, está llena. Próximo, seguimos con desconectar esos. Si quieren llevar los precintos permanentes, eso libra estos dos cables. Entonces hay un par de remaches que tienen que salir y levantaremos este estante de plástico. Estamos a punto de abrir este motor, así que si el suyo luce peor que este en cuanto a todo el lodo y lo que tiene alrededor, límpienlo, por favor, un poquito antes de abrir el motor. Solo voy a limpiar esto un poco con un cepillo de alambre y entonces empezaremos a sacar este escape y comenzar a jalar el motor hacia abajo. Comienza solo con sacar el silenciador, básicamente tienen dos tornillos que lo atan a dos puntos de suspensión sobre el mismo armazón y entonces hay un cepo que necesitan aflojar y entonces podremos solo menearlo hacia afuera. Bueno, vamos a sacar esta tubería de la cabeza. Ahí. Entonces, saquenlo derechito hacia afuera. Bueno, y vamos a sacar esta cubierta de válvula y entonces vamos a sacar un tapón de inspección del fondo y lo vamos a llevar hacia punto muerto superior. Y la razón por la cual estoy haciendo esto primero es porque es la única manera que puedo determinar si estoy en la carrera de compresión. Es ver si hay alguna tensión en los brazos mecedores. Bueno, la única manera que puedo conseguir que el motor gire es utilizando este arrancador de retroceso. Y lo que estamos buscando es llevarlo alrededor de este marco de compás. Entonces, va a ser un poco difícil. Bueno, ahí está. ¿Escuchen eso? Ahora está puesto en las tolerancias, pues es un punto muerto superior de la carga de compresión. Bueno, vamos a seguir con extraer el montaje del motor que actualmente va hacia la cabeza. Un par de 12 milímetros que van adentro y entonces va a haber uno de 14 milímetros que atraviesa esa sección de arriba, que es la parte de goma aislada. Necesitamos seguir adelante y sacar este 10 y este 12. Bueno, antes de que saquemos esos cuatro tornillos principales de cabeza, los de 10 milímetros en el lado, prosigan con aflojarlos. Así lo único que queda aguantándolo son estos cuatro. Y lo que necesitamos hacer es girarlos por un cuarto de vuelta, uno a la vez, en un patrón entrecruzado porque eso va a aliviar toda la tensión que está sujetando la cabeza. Bueno, ya casi estamos ahí. Solo necesito sacar la toma para que se despegue de este miembro cruzado del marco. No se ve tan mal, pero está bastante grasoso ahí adentro. Algo está permitiendo que el aceite entre al compartimiento de combustión, a este punto voy a apostar que son los anillos de pistón, pero también vamos a inspeccionar las válvulas y los asientos, por si acaso. Vamos adelante a sacar la jarra y ver cómo luce ella. Alcancemos por debajo con cuidado para ver si podemos desencadenarla de la junta de la base. Ahí estamos. No esfuercen demasiado, no van a querer romper una de las aletas de cilindro. Y hay dos clavijas más en el fondo. A este punto, les recomiendo fuertemente que consigan algunas de sus toallas de taller y las pongan alrededor en el área del cigüeñal, porque no será placentero el dejar caer algo ahí adentro como una tuerca o un tornillo. Vamos entonces a sacar uno de nuestros anillos de seguridad de pernos de pistón. Así podemos empujar el perno de pistón hacia afuera y sacar el pistón. Ahí estamos. Bueno, basado en la apariencia del pistón, parece que una buena cantidad de aceite se estaba empujando por ellos. Estoy mirando entre los anillos y pues pienso que eso es lo que estamos enfrentando en este momento. Echándole un vistazo al mismo cilindro, no luce estar en tan mala condición, pero no siento un labio ni nada en el fondo desde donde se mueven los anillos de pistón. En lo que me he fijado es que hay unas marcas de desgaste aquí, entonces puedo salirme con solo poleno de nuevos anillos. Bueno, probablemente, pero como estamos aquí adentro y honestamente las piezas no son tan caras, creo que voy a perforarlo por un tamaño o dos más. Bueno amigos, esto prácticamente concluye esta tarea. Lo único que falta para mí es ir a parcila.com y comenzar a ordenar algunas piezas para poder poder armar esta cosa. Mientras tanto, voy a adentrarles algo en el próximo video, este cilindro para perforarlo posiblemente voy a reemplazar al menos las válvulas y los sellos de las válvulas. Entonces si pueden, mientras voy a ordenar estas piezas en parcila.com, síganos hacia el próximo video y les enseñaré cómo empezar a volver a armar esto. Y hasta la próxima, les agradecemos por observar.